El alcalde de la ciudad, José María Román, ha presentado el nuevo proyecto que se desarrollará para la adaptación del nuevo espacio cultural Las Albinas, un acto en el que ha estado acompañado por la primera teniente de alcalde y delegada de proyectos europeos, Ana González. El proyecto tiene un presupuesto superior al 1.100.000 euros, de los que más de 785.000 son con cargo a los fondos Next Generation EU, en concreto al Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia y al Programa de Impulso de Rehabilitación de los Edificios Públicos. En este caso, crecemos hacia Las Albinas, con lo cual el espacio ya consolidado de la Plaza de las Bodegas viene a crecer hacia Las Albinas y La Longuera. Se trata de actuar en un solar municipal de unos 1.500 metros cuadrados, que tiene construida una nave de 500 metros cuadrados. Era una antigua instalación industrial y, por tanto, se trata también de hacer una actuación de recuperación de una antigua nave que se pone en carga ahora, como digo, como un equipamiento social. En este sentido, la virtud del proyecto radica en la conservación de la nave industrial, que es esta, que está aquí, pero en donde se le incorporan unos elementos de eliminación de elementos como el amianto y de trabajar la eficiencia energética. La nave, además, la nueva, la nave, al cambiarle el techo, tiene la cercha, se eleva un poquito más para coger algo más de envergadura y, en definitiva, es una conservación muy sencilla en cuanto a que lo que se hace en la nave es construir, generar un hall, un espacio de entrada con los aseos, un almacén y un doble espacio, y un doble espacio para personas, que estamos hablando de un espacio de 90 metros cuadrados para 75 personas y un espacio de 155 metros cuadrados para 140 personas. Pero estas dos salas, sala 1 y sala 2, se pueden unir de tal manera que vendríamos a tener un espacio para casi 300 personas. 300 personas en una sala única que, como digo, también se puede dividir al mismo tiempo en dos. Y luego, además, este espacio sería en toda la altura de la nave, que estamos hablando de más de 8 metros, y luego, en la parte en donde están los aseos y almacén, se aprovecha para generar una escalera y aparecen aquí dos salas de trabajo, dos salas de reuniones de 40 metros cuadrados cada una de ellas, o sea, que son salas amplias, de modo que el aprovechamiento del espacio es bastante importante. Osa María Román ha recordado que este nuevo espacio llega para sumarse a esos espacios sociales que ya son una realidad en el municipio, como el Centro Nueva Gadeira, o las próximas puestas en carga de la Torre Mirador, el Centro de Muñecas María Emilia, el Centro El Olivo, el Cockworking de la calle Segismundo y Moret, o el Hub Digital en el Centro Vox. Creo que estamos hablando de unos cambios importantes y muy significativos, que estamos haciendo con recursos municipales, con fondos europeos, con la planificación, con un desarrollo estratégico importante y que cabalga por toda la ciudad, porque estamos hablando de incrementar las dos actuaciones, las dos orillas del río Iro, y luego, pues si hablas de otros equipamientos y aparece la nueva pasarela sobre el río Iro o el intercambiador. Y, en definitiva, un conjunto de inversiones muy notorias que aparece como una ciudad mucho más equipada, y, por tanto, creo que en la medida que a este gobierno le corresponde, estamos entrando y estamos trabajando para equipar la ciudad con todos estos nuevos equipamientos sociales y, bueno, ahí vamos a continuar. El Espacio Cultural Las Albinas, que estará ubicado en la esquina entre las calles Caraza y Concepción, es un proyecto del Ayuntamiento para transformar esta nave en un nuevo espacio cultural que albergue exposiciones, conciertos o actividades educativas, entre otras. De esta forma, el proyecto pretende completar la transformación del edificio, consiguiendo así una mejora en la calidad de la edificación y su aspecto arquitectónico, aunque todas ellas se centran fundamentalmente en la eficiencia energética, lo que hará que se aproxime todo lo posible a un edificio EECN, es decir, un edificio de consumo de energía casi nulo.